muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva antiga de un juego llamado frankestorm vamos a intentar ver de qué va este juego donde tú eres un científico el doctor frankenstein imagino haces una criatura y los aldeanos que no entienden lo que estás haciendo que es el milagro de la vida creen que estás digamos intentando jugar a ser dios y van a intentar destruir tu criatura vale a ver juego nuevo normal o pesadilla creo que normal vale dice que el laboratorio está desordenado pero el cadáver está sorprendentemente intacto y lo otro no más tiempo a leerlo a ver vale este soy yo y mi criatura de acuerdo y aquí están las palancas que los aldeanos tienen que intentar desconectar para quitar el campo de fuerza y una vez que quitan el campo de fuerza pueden coger la criatura y matarla y yo de colocar aquí cables para evitar que eso suceda de acuerdo quizá podríamos no esto lo quito no sé si este es el camino mejor que puedo yo hacer bueno lo que puedo hacer espérate sí lo que no sé van a tirar por aquí no y hay que cortarles el paso bueno bajar todo aquí el cableo se va se va agotando lo que no puedes hacer es cortarles el paso esto no puedes hacerlo el juego no te deja tienes que darle un pequeño resquicio para que puedan subir 29 30 hasta 40 tenemos cable pues quizá que vayan por este pasillito y ya está ahora quizá las torretitas que le hacen daño y ya está comenzamos la oleada 1 aquí vemos que van a ir desconectando palanquitas esta es la primera pues quizá habría que hacer este laberinto de cables para hacerle difícil que lleguen a esta palanquita vale uy van palmando como yo quiero vale perfecto ahora te dejan elegir varias cosas a veces te perjudican y te benefician otra vez digamos te benefician más que te perjudican y a veces quizá como esto que no hay aquí ninguna tara te da cuatro cables y una torreta que la torreta dispara vale pues cojo esto y quizá poner una torreta más aquí lo que no sé si cambiar el cableado como esta es la primera torre a la que van de hecho aquí te ponen creo que este es el camino que van a hacerla ya vale va aquí luego aquí ya la última pues casi dan ganas de quitar todo esto a ver vale y casi casi a ver a ver esto no la música está guapísima tío ajá a ver exacto como esta es la primera a ver exacto vale y esta va a ser la segunda así que van para acá con lo cual cortar por aquí exacto exactísimo no quiero poner esto coño vale y ya bajar por aquí y aquí está las torretitas estas colocarlas de tal manera que tanto suben y bajen se coman daño vale oleada número dos ahora si está la cosa bien vale ahora si que si amigos exacto creo que no van a poder darle ni una palanca de acuerdo aquí si consiguen si consiguen apagar las tres palancas van a por el monstruo porque ya no tiene digamos aquí un campo de fuerza dos torretas tío no hay que pensárselo una aquí y otra aquí vale oleada tres vamos venida por mi hijos de fruta bien aquí ocho de cableado aquí me da por ejemplo esto la torre es un daño de un más dos un seis por ciento de daño base vale pero el enemigo tiene un cuatro por ciento más de velocidad va más rápido esto quizá no convenga ocho de cableado o bien más tres de daño que hace la torreta el enemigo tiene menos cinco de resistencia pero tiene más tres de velocidad voy a ir por el cableado vale y quizá el cableado como harán este camino quizá bajar un poco y así obligarles a que hagan más camino porque si esto está por aquí cortado hacen por aquí y ya desde aquí van para acá pero ya les cuesta más tienen que andar más vale para esta palanquita esto no puedes cortarlo vale el juego no te deja y ya me he quedado sin cables con una cosa de estas aquí y ala venís a por mí hijos de fruta uno versus uno con la camisa quitada aquí quizá lo siguiente es extender el cableado para que los aldeanos también tengan que tirar por aquí y mientras van bajando por aquí quizá coman daño con más torretas puestos en este cable vale hay que pensarse muy bien como vamos haciendo el dibujo vale dos torretas cuatro más de daño pero baja siete esto me perjudica vale y esto cuatro más de daño de la torreta y tiene un 1,1% de que el daño sea crítico en un por dos el doble de daño pero enemigo sube su 4% de vida base con lo cual dos torretitas y quizá comeros más daño mientras llegáis a estas dos palanquitas por ahora no puedo hacer otra cosa creo yo lo voy a severa mira aquí los tontopollas los tontolavas que pasan por esta palanca y podrían darle pues no le dan antes van a por estas tío están apoyardados están apoyardadísimos tío aquí es que creo que no van a llegar ni a la palanca y si llegan mientras hacen camino de vuelta se mueren ahí 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 pues cableado cinco de cables y una torreta quizá esto y poner quizá una más por aquí y cableado son cinco pues es que no sé muy bien cómo hacer esto pero quizá extender más el cable este ¿no? para acá o lo que podría hacer es extender el cable hasta aquí y luego quizá poner un cable por aquí y por aquí y por aquí para hacer que estos tengan que hacer este camino ¿vale? y luego el camino de regreso quizá eso es lo que podríamos hacer ¿vale? bueno pues adelante la oleada seis yo no entiendo que vienen con cuchillo contra torretas que disparan electricidad ¿vale? y hachas bueno aquí se mueren ¿vale? venga que no llegue ninguno a la palanca quizá no va a llegar no llegan no llegan no llegan ahí bien un punto extra de salvación esto es para digamos futuras partidas estos puntos es para coger cositas para que cuando empiezas partida nueva puedas coger habilidades desde el principio ¿vale? en vez de ahora que la estamos cogiendo cada oleada que vencemos digamos que puedo empezar una partida con tres cosas de estas activadas ¿vale? 8% más de daño los enemigos ganan un 4% de posibilidad de que cuando les golpean ganan durante un segundo un 30% de velocidad mmm aquí regeneran vida pues esto ¿vale? y ya está comenzamos yo no quiero darles cosas positivas a estos tíos mientras pueda yo elegirlo hay que decir también vuelve a decir que la oleada a mayor oleada a mayor nivel de la oleada más difícil es el juego más vienen y más resisten ¿vale? vamos palmaz como buenos aldeanos el buen aldeano es el aldeano muerto ahí, ahí ahí, ahí ahí es que no llegan a las palancas perfecto dos torretas mira esto que el enemigo tiene un 12% de aparecer como sahueso como perro baja un 20% su vida pero sube un 30% su velocidad hombre aquí golpeo más 7 con la torreta hago un 5% más de daño pero prefiero esto que da dos torretas para disparar que dan chispacillos ¿vale? y aquí no tengo ninguna cosa mala para mí ¿vale? y quizá pon esta por aquí y esta por aquí venga oleada número 8 mira aquí pon lo que te dan en la siguiente 9 cableado bueno luego lo veremos quizá coja el cableado no te da cosas malas y te hace y tú puedes hacerte un laberinto por aquí vamos palmaz como cabrones bien 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 que no llegue que no llegue a la palanca ahí ole con ole aquí pueden convertirse en un sabueso aquí recuperan por segundo un 0,2 de la vida al enemigo aunque la torreta dispara más rápido esto es para pensárselo pero más cableado tío a ver por ahora este es el camino oleada número 9 mi intención es la que he dicho es cuando lleguemos por aquí hacer por aquí y por aquí y por aquí para hacer que estos tíos tengan que hacer este camino y den toda esta vuelta para llegar a la palanca no que ahora mismo hacen así y llegan a ella vale es mi plan malévolo ahí palmad como cabrones hay que llegar a la palanca ha llegado pero bueno ahora falta esta y también mueren efectivamente esto por ejemplo da un 6 de daño a la torreta y da al enemigo 6 de resistencia lo comió por los servíos vale aquí la torreta dispara más 10 más rápido pero un 13% de ser perritos creo que esto no y esto baja la velocidad de disparo de la torreta sube el daño un 4% y 1,2% de posibilidad de hacer un daño por 2 duplicar el daño creo que esto vale que me quedo como estoy ni yo soy más fuerte ni ellos tampoco vale pienso que quizás es lo mejor elegir cosas que no tengan tara malditos aldeanos no entienden lo que trato de hacer ciencia puede que algún día en el futuro lo que soñaba el doctor Frankenstein sea cierto que si mueres te resuciten en un futuro puede que eso suceda pienso que es factible ¿por qué no? lo malo es que si eso sucede puede que el día de mañana sea más que para ricos pero bueno esperemos que eso si algún día llega sea para todo y luego si eso sucede pues que se controle la natalidad porque no cabremos todo en el planeta los nacimientos dejarán si la gente es inmortal la gente tendrá que dejar de nacer por desgracia a ver bueno o eso que el estado decrete la persona cuando viva 200 años que muera para que alguien nuevo venga al mundo pero yo que sé eso es un poco fuerte de decir vale dos de estos pues quizás uno aquí y otro aquí todo el daño que he concentrado vale aquí lo malo es que si consiguen salir con vida ya por aquí pero vamos que yo creo que sobrevivan pero que si sobreviviera alguno si sale de aquí con vida ya hace esta palanca bueno luego tiene que venir quizás si le da esta palanca pues le tiene que tirar por aquí de nuevo ¿no lo tiene que retroceder otra vez por aquí? sí sí entonces no entonces no porque al venir para acá y empezar a subir creo que una torreta esta le da creo no lo sé esto no dos torres dos torres dos torres dos torres dos torres vale venga oleada número 12 este juego lo malo que tiene que yo le estoy viendo es que por ahora las oleadas son infinitas y digamos que lo que busca este juego es que tú seas el mejor el que más oleadas aguante en una tabla de clasificaciones ¿vale? a más oleadas aguantas pues más alto estás en la tabla yo espero que este juego algún día tenga un modo campaña por ejemplo que la oleada tope sea 100 ¿vale? y ese modo campaña tenga o puzzles o muchas cosas añadidas que tengas que elegir donde tú seas muy estratégico tú seas muy estratégico con lo que coge o no coge y cómo vas haciendo el mapa del cableado para que los enemigos no lleguen hasta el monstruo ¿vale? este cableado 4 daños de la torre pero baja el ataque de la torre un 8% no estos ser perros 7 cableados 7 cableados y ya está a ver ahí, ahí, ahí ahí vale ah, ya no tengo cables bueno oleada número 13 que mala suerte bueno ahora como digo voy a hacer aquí una encerrona para esto para que tengan que dar toda esta vuelta la música está guapísima tío la he puesto bajita para que mi voz salga un poco más fuerte pero la música está muy chula como palman tío y lo bueno es que si sobreviven por aquí van a pillar daño si consiguen darle a las palancas ¿vale? vale victoria mira estos 8 daños de la torre los enemigos suben 5 la vida pero yo como subo 8 salgo ganando ¿vale? 1,1% de que el daño sea el doble o que sean perros pero es que 1% de que el daño sea el doble para 5 de velocidad del enemigo no compensa aunque luego encontrarás quizá cositas que aumenten esta posibilidad ¿vale? pero quizá esto yo 8 de daño ellos 5 de vida más ¿vale? oleada número 14 me encanta como vienen con las antorchas tío como las películas de Frankenstein antiguas las antorchas y los rastrillos los aldeanos mosqueados que van al castillo de Frankenstein que Frankenstein es el doctor no el monstruo la criatura no tenía nombre mirad como palman como palman como palman como palman como palman ahí 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 morid 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 ahí 7 de cableado pues creo que sí ¿no? uy esto baja un 12 de resistencia al enemigo ¿eh? los disparos le pueden hacer mucha pupa corren un poquito más pero les quito yo mucha resistencia aparato potente más cableado tío más cableado a ver ah dice que no tengo cableado vale pone que el inventario se muestra aquí vale pues nada dice quizás yo pueda conseguir más vale que ya me he enterado eh lo que no sé es si poner por aquí alguna cosa más de estas quizás poner alguna más por aquí vale y ya está tampoco quiero quitar mucho de esto ¿vale? que aquí se comandó el daño pero bueno por si acaso alguno llega aquí con una mejilla de vida esto les dispare y también quizás por aquí colocar torres ¿vale? torretas vamos calmad porque que cuando cogen estas estas palancas luego regresan por aquí con lo cual que coman por aquí mucho daño y luego cuando vengan por aquí también se lo coman ¿vale? ahí ahí si me gusta pues dos torretas tío una por aquí y quizás otra por aquí olea de 16 venid a por mi hijos de fruta vale ojo que con cada oleada van sumando números cada vez serán más ojete calor matas a esa aldeana que viene para acá ahí están cayendo ahí se va a llegar ya la palanca creo yo cabrón pero bueno muero igualmente a la segunda palanca no llegáis ya vale esto ojo que los enemigos tienen un 7% en vez de salir como aldeano salir como halcón y van volando vale si baja su vida y su velocidad pero es que pueden volar sobre los sobre los cables vale uff aquí ya tengo una decisión que haga lo que haga me va a joder porque esto pueden ser perros los perros es que corren mucho tienen muy poquita vida pero corren un montón y aquí esto la torreta digamos que el ataque baja un 6 bueno luego intentaré encontrar quizás que la torreta ataque más rápido vale lo bueno es que le baja la resistencia al enemigo pero es que creo que lo otro tampoco me es que ninguna de las cosas me convenía putos como se reproducen tío ahí 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 disparo más lento tío pero bueno es poca cosa lo que le he quitado pero no puedo elegir más cosas como esa ahí 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 vale cableado la torre hace un 5 más de daño y ojo que pone aquí que las cosas que pueden las cosas que benefician al enemigo tienen un 5% más de frecuencia por ejemplo hay una opción que pone que hay un 1% por ejemplo de que aumente su velocidad en 30% durante 2 segundos por ejemplo un segundo pues esto significa que eso ocurrirá un 5% más veces más frecuentemente vale entonces esto es muy peligroso sube su vida máxima baja su resistencia y aquí pone las torres y el enemigo las cosas que pueden ocurrirles para ellos un 3% más frecuentemente con lo cual me puede beneficiar a mí y al enemigo también creo que el cableado vale yo creo que sí y esto lo cerramos por aquí vale y ya está bueno bueno casi no me conviene hacer esto porque ahora que lo veo después a la vuelta vienen aquí van más directos quizá he de pensar otra cosa poner el cable de otra manera tío esto creo que aquí no está bien puesto creo yo no está bien puesto esto vamos palmad he de cambiar esto tío he de cambiar esto dos torretas sí a ver esto vamos a quitarlo me lo he pensado mejor quizá lo que es exacto lo que voy a hacer es subir por aquí para obligar a que ellos no pero es que llegan aquí igualmente no 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 es que este es el camino que hacen luego llegan por aquí aquí es que no sé bien qué voy a hacer quizá exacto no puedo sí exacto es que les hago subir les hago subir les hago recorrer más camino vale ya no tengo cables ¿no? pues entonces ahora colocar a ver quita esto vale en el caso de que se lo iban de entrar aquí luego se las ven con estos rayos ¿vale? y ahora fíjense que cuando vuelvan si consigue subir alguno tiene que subir todo esto todo esto y luego llegar aquí aquí el juego lo bueno que tiene es que te como las palancas salen en sitios aleatorios tienes que idear la manera de hacer que estos cabronazos su camino para llegar a las palancas sea más largo para que mientras tanto vayan comiendo daño ¿vale? uy ha palmao uy ha palmao uy palmó qué mala suerte uy otra que palmó vale más cableado sube el ataque tiene un 4% de esquivar los golpes de los enemigos tío un 4% mmm y aquí regeneran vida creo que poner más cableado y fuera vale aquí ojo con cerrar el camino que el juego no te deja si cierras el camino no te deja iniciar la oleada y quizá quitar uno de aquí y poner quizá uno aquí ala oleada 20 oleada 20 amigos que se dice pronto aquí pillan daño por aquí y por aquí que lo bueno es que una vez que lleguen hasta aquí que es la última palanca luego subirán para acá para llegar aquí y mientras tiran por aquí aquí también hay torretas que les disparan vale está todo pensado tío jajaja ala morir uy 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 ooooh vale uy baja el ataque la velocidad de ataque de la torreta no las oleadas pone que hacen que aparecer tres científicos que cada seis segundos deshabilitan las torretas en un radio de cinco metros cada dos segundos no no yo no quiero esto porque me quita me quita torretas creo que voy a elegir esto porque es que esto hace que salgan halcones en un 10% en vez de un aldeano normal hay un 10% de que salga un halcón y vale tiene menos vida y menos velocidad pero es que vuelan por encima de los cables tío que la torreta golpea un poco más despacio aunque digamos hace más daño vale por ahí a ver si conseguimos esto podemos acelerarlo vale y así vemos la cosa un poquito más ligerita vamos palmad 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 como cabrones ya van subiendo un poquito más palman pero llegan más lejos los tíos vale que ha sido eso tío a ver bajo un 9% el ataque de la torreta no baja su daño aunque baja la resistencia del enemigo aquí hago más 2 la torreta ataca un 6% más rápido aunque sube la resistencia del enemigo como he puesto cosas que me lentecen el ataque subirlo un poquito más vale y me falta poner aquí una torritita de estas pues quizá una de estas por aquí vale vamos palmad cabrones no podréis con mis experimentos es que aguantan van aguantando van aguantando aquí lo bueno es que van a morir ya en esta esquinilla pero madre mía bien palmó ojo pone aquí los enemigos tienen 8% de salir como brutos su base su vida base sube un 65% aunque baja un 30% su velocidad a veces puede convenir que todos sean brutos que seguir dándole siempre a más 8 más 8 más 8 y al final salen todos brutos y van tan despacio que se lo comen todo pero ojito que también es verdad que como aguantan tanto porque tienen tanta vida según como sea la oleada pueden sobrevivir vale pero quizá esto no la torreta ataca un 6% más rápido vale a ver no ha salido ni un bruto pero bueno para seguir entoleada quizá lo veamos ahí palmando palmando como cabrones palmando como cabrones van aguantando más fíjense que aguantan más bueno se acabó dos torretas como es evidente y quizá una aquí y quizá otra aquí ala mira los brutos tío los brutos van más despacio como pueden ver vale a ver veamos esto más despacio aquí lo bueno es que son tan lentos que se comen aquí un montón de daño aquí se comen un montón este se ha quedado solo aquí también se lo come todo vale y ya está y este al llegar a esta esquina va tan despacio que aquí se va a comer un montón de daño malditos aldeanos no entienden que yo hago ciencia mentes obtusas más dos torretas tío quizá una por aquí y otra por aquí y así el daño es repartirlo cuando entran por aquí y cuando luego llegan hasta aquí vale salen los brutos vale esta mueve su polla que es la primera que es la primera va a morir también la primera ya polla colega venga palmacia a todos mira esta su polla va sola aquí lo bueno es que el ir sola todo esto se lo come vale porque las torretas le disparan todas a ella en vez de repartirlo con otro enemigo ahí y a este le pasa lo mismo vale en vez de ir para tu casa acuéstate a ver 7% sube la velocidad de la torreta pero las cosas que pueden ocurrir al enemigo son un 7% es más frecuente esto puede ser una cosa que me puede joder a largo plazo vale sube la resistencia esto lo que ocurre con más frecuencia puede ser tanto a mis torretas como el enemigo vale sube 3 el daño baja el 5 resistencia sube no perdón baja el daño de la torreta un 9% hombre yo golpeo más 3 y luego baja la resistencia al 5 vale con lo cual esto sería como 8 9 está la cosa ahí no sé si esto tío no sé si esto bueno bueno a ver aceleremos oleada 26 vamos palmaz vamos palmaz así me gusta amigos ahí más cableado esto que los tíos tengan un 3% más de esquivar esquivar quiere decir que no le hago daño vale más cableado tío y ahora quizá ves aquí se ve el camino que va haciendo la IA y además alargo yo esto más tienen que andar vale vale me he quedado sin sin torretas pone aquí el inventario pone que está aquí abajo en esta esquinita pues vale sí quizá quitar una por aquí y quizá bueno ponela por aquí vale oleada 27 mira bruto tío se queda el último vale lo bueno que se quede el último es que aquí por ejemplo se lo come todo porque las torretas en vez de elegir disparan entre 3 o 4 nada más que le disparan a él vale cableado dos torretas sí dos torretas y quizá poner quizá alguna por aquí ¿no? ¿o qué? o bueno por aquí oleada 28 tío mother of god vamos palmad como es vuestro deber palmad como es vuestro deber vamos tienen que andar tanto que cuando llegan a la torreta cuando llegan perdón cuando llegan a la palanca palman un 3% de esquivar disparos aquí le generan un 0,3 que es poquito y golpeamos golpeamos un más 8 tío no sé si coger esto no sé hasta qué punto me conviene que el enemigo regenere vida aunque un 0,3 es nada pero pone que por segundo esto tío punto de salvación oleada 29 vamos palmad como es vuestro deber vamos vamos a ver tío vamos a ver esta es la cosa esta es la cosa lo bueno es que aquí llegan ya tan débiles que palman todo la vuelta que tienen que dar tío vale las oleadas digamos que hacen salir curanderos ¿no? o curanderas porque parece que es una monja curan a los enemigos en un radio de 10 metros un 20% de su vida máxima no aunque pone que aquí los daños críticos hacen un 54% más de daño si yo hago un daño crítico es un 54% más aunque la vida del enemigo sube un 10 o sea que esto creo que no es que lo malo es que hay que coger una y todo es una mierda tío bueno quizás tener hacer más daño crítico 1,7% vale aunque el enemigo tiene un poco más de resistencia quizás sea eso lo mejor oleada 30 ya por aquí creo que voy a dejar el vídeo vale mira he hecho 77 de daño vale eso creo que es un daño crítico hay que decir que es 1,7% por ahí pero 1,7% de cada disparo y hago millones vale en el fondo no es tan mal porcentaje y luego aparte hay elecciones que pueden aumentar ese porcentaje un poquito más madre mía todo lo que están aguantando ya todo lo que aguantan los tíos vamos ahora tienen que volver por donde han venido con lo cual ya vale aquí ves aquí puedo aumentar un poquito más el porcentaje y la torreta ataca más rápido aunque el enemigo esquiva disparos yo cojo esto tío el cableado y la torreta esto para que tenga que andar más vale y quizás poner aquí una torretilla más o una aquí o bueno vale yo espero que de verdad hagan un modo campaña un modo campaña donde diga la oleada 100 es la última la oleada 100 la final incluso que se haga un monstruo final un super bruto vale y donde en ese modo campaña tienes que ir haciendo un laberinto porque en lo que tú elijas haya muchas cosas estratégicas vamos matarlos que ahora tienen que hacer este camino y luego ya llegan aquí y me pueden pillar vale pueden ser halcones bajan 5 la resistencia sube 4 la vida ya no con esto un poquito yo quizás quitar una por aquí y poner quizás una por acá vale o le hago 32 por aquí también habré que poner torretas ahora veis como lo hago tío vamos matad que vienen nada más que bruto es tan lento que aquí ya se lo come todo a ver como corren los cabrones no pero mueren mueren no llegan ya de aquí no pasan vale bien 7 de cableado pues quizás coja esto pues esto queda un 0,8 sube un poquito la vida quizás coja esto baja resistencia y un 0,8 más de un daño crítico que duplico el daño vale oleada 33 no sé si en el 35 pararlo ya todo aquí salen torretas voy a colocarlas por aquí vamos ahí el daño crítico ahí he hecho 2 de 85 ahí daño crítico tío vamos matad a estos mamones hay muchos lo bueno es que están todos tiesos de vida ves aquí pone que lo del enemigo y la torre y la torreta tiene un 10% ocurrir más frecuentemente o sea con esto lo del daño crítico ocurre un 10% más yo entiendo eso también si salen cosas que benefician al enemigo ocurrirán con un 10% más frecuentemente lo que pasa es que si yo elijo esto enemigo se degenera un 0,2 de subida máxima por segundo quizá más cableado ¿no? más cableado tío vale hacemos andar más porque al hacer andar todo esto mientras van por aquí por arriba las torretas disparan y mientras bajan siguen pillando daño soy diabólico tío dice una palanca han bajado ahí 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 dale dale al enemigo ponos rayitos ves aquí creo que van hasta hasta esta vuelta aquí van pillando bien daño ¿vale? si es que está todo pensado tío ahí aparato explosivo las torretas tienen un 5% más de posibilidad de que haga un ataque con una explosión de radio de 3 metros pero el enemigo corre más ¿vale? y aquí regeneran vida las torretas tienen un 0,9 de hacer un segundo disparo o sea quiere decir cuando golpea una vez Tienen un 1% de darle una segunda vez Estoy entendiendo eso, ¿no? Que esto se limita a 10 segundos Y 7 de la torreta que Regeneran un poco la vida, pero es que me dan muchas cosas buenas Creo, esto se convierte en perros, con lo cual Corren mucho, ¿vale? Cuando son muchos enemigos, si salen muchos perros Estás perdido Creo que esto, tío, aunque regenere la vida un pelín Pero creo que me beneficia más que me quita Vale Yo pienso que sí Una oleada más, tío Una más Y ya lo dejamos Una más Es que es una maravilla este juego Aunque le falta el modo campaña Sin el modo campaña, un juego muy normalucho Vamos, aquí tenéis que morir a cámara lenta Que mis suscriptores os vean palmar lentamente Dice, una palanca queda Perdón por el petardeo del micrófono Venga, venga Se ha sobrevivido Pero bueno, tiene que bajar por aquí Con lo cual ya, aquí ya palma Porque todo esto es para ella, nada más que para ella, ¿vale? Así que, adiós Una más, tío Una más Baja la velocidad de ataque de la torreta Aunque lo que puede el enemigo beneficiarse De cosas que le beneficien a él Ocurre un 4% menos frecuentemente Aquí las torretas hacen 2,7 más de daño Por segundo Quizá esto, aunque baja Sube 6, baja 9 Sí, esto me conviene mucho más Porque hago mucha pupa 123 ha pillado el tío ese de daño, ¿eh? 123 Ahí lo llevas, tío Yo ya creo que voy a dejar aquí el episodio, creo, ¿eh? Una oleada más Le echamos una oleada más 123 Modo los gods Vamos, palmas ya Malditos aldeanos Aquí el bruto va tan lento Que cuando lleguele aquí arriba Se lo come todo Porque está él solo, ¿vale? Ese creo que de ahí no sale Yo creo que no Ahora se verá No, 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 no No sobrevive Palma, palma, palmo Es que hago mucho daño, tío Hago muchos daños críticos Creo que una oleada más Lo vamos a cortar ya ¿Vale? Vale Y aquí mientras llegan a esta torreta Pues también comen daño Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Vamos Ahora tienen que pasar por otra ronda de torretitas Vais palmando Como buenos chicos Vale Creo que una más, tío Uh, mira Esto sube la velocidad del enemigo Pero la torreta ataca un 7% más rápido Y sube el daño un 4% Es que los perros no son muy recomendables, eh Es que... Quiero decir Si salen muchos perros Si sale uno no pasa nada Porque al ser el primero muere Pero si salen 4 o 5 como él Un 4% de Atacar Con una nova, ¿no? En vez de un proyectil Oh, qué, qué Pero qué es lo que hará esto, tío Esto creo que no lo he visto yo Lo de la nova Pero el enemigo Sube el 8% su velocidad Yo creo que esto De todo lo malo que hay aquí Creo que esto Aunque Son un poquito más rápidos Pero comen más daño ¿Vale? Y mi torreta ataca también más deprisa Ya está la última De verdad De verdad de la buena A la palmada Mamones Lo de salvar y salir Le puedo dar aquí ahora mismo Si le doy a la X Ah, pues Pero espérate Un momentito Lo dejamos aquí Creo yo, ¿no? Es que me he dado cuenta De cuando Pasas una oleada Y te dan 3 cosas a elegir Ahí no puedes salirte del juego Creo que es mejor acabar aquí ¿Vale? Yo he llegado Como récord a la 45 ¿De acuerdo? Aquí estoy yo Nachuela, 439 En el top mundial Que bueno No sé cuánta gente Estará Tendrá el juego ¿De acuerdo? Aún así No es que sea un Un gran ranking Se puede mejorar Y lo intentaremos mejorar ¿Vale? En el siguiente episodio Quizás un segundo episodio Continuando esta partida O bien empezando una nueva ¿Vale? Quizás con las palancas Colocadas en otro sitio Y vea a donde llegamos ¿De acuerdo? A mí este juego me gusta mucho Pero como digo Me hace falta un modo campaña Porque si no Al final A la larga Va a ser bastante sosete También este juego Tiene aquí Puntos de salvación Y los puntos de salvación Significa Que ¿Ves? Aquí puedo Empezar una partida nueva Y empezar con esto En vez de empezar de cero Empezar con cositas de estas ¿Vale? Y de hecho aquí tengo ya 13 puntos De salvación Bueno Aquí vamos a ver el episodio En el estudio se han reído Han aprendido algo En pasar un dato Cuando me ha dado vídeo Me gusta que apoyar a este canal Pues se pueden suscribir Que gratisitamos hoy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que Nos vemos En los juegos Blablablabla